En la que es, domingo 16 de diciembre del 2018, tenemos el día de, el humano, cósmico, Oxlajón, el quín o día número 52 de los 260 quines o días del calendario sagrado maya solquín. En este día finalizamos la onda encantada de el sol. Con el tono 13, trascendemos para alcanzar el propósito que nos marca el sol, samar incondicionalmente, evitar tener expectativas de los demás, aprender a poner límites. La mayoría de las personas nos cuesta el poner límites. La gente nos trata no como los tratamos, bueno fuera, como nos tratamos a nosotros mismos. Trascender el ego, iluminarnos, liberar creencias que nos limitan y lo hacemos a través de la energía del humano. El humano es, prestando atención a las decisiones que tomamos, ejerciendo de manera más consciente nuestro libre albedrío. Toda decisión que tomamos tiene beneficios, pero también tiene costos. No hay decisiones con solamente beneficios. El humano es el sello solar maya número 12 de los 20 sellos sagrados mayas. El humano nos recuerda que encarnamos en un cuerpo físico para alcanzar mayores niveles de conciencia. Es a través de esta experiencia física que alcanzamos mayor entendimiento. Hay ciertas lecciones que solamente aprendemos en un cuerpo físico. El humano es la sabiduría. Y la sabiduría es el conocimiento demostrado. El conocimiento es una cosa y la sabiduría es otra. Conocimiento es saber y la sabiduría es demostrar que sabemos, es haciendo. Aspectado en sombra, el humano nos recuerda que nuestro enfoque es nuestra realidad. Aquello en lo que nos enfocamos crece. Si nos enfocamos en problemas, vamos a obtener problemas. Si nos enfocamos en soluciones, obtendremos soluciones. Y la mayoría de las personas, nuestro enfoque usualmente es en lo negativo porque nos cuesta manejar nuestra mente. La mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. La mente es una herramienta que como humanos nos ayuda. Desafortunadamente la mente crea una personalidad, un ego. Sentimos que el valor de las personas depende de las posesiones, depende de los títulos, etc. del dinero y solamente son papeles. El tono lunar número 13, con el cual estamos trascendiendo en esta onda encantada, es el movimiento universal. Es el tono numerología maya, las dos barras y los tres puntos, y es la vibración de la trascendencia de los grandes cambios, recordándonos que la vida es un cambio continuo. Y a menudo podemos sentir que el cambio produce dolor y no es el cambio lo que produce dolor, es la resistencia al cambio. Aquello que resistimos persiste con la misma intensidad que nos lo resistimos. Con este tono 13, estamos trascendiendo, finalizamos la onda encantada y vamos a iniciar la nueva trecena maya del caminante del cielo magnético. Y bueno, el tono 13 también es la presencia, nos invita a mantenernos presentes en el aquí y ahora, el cual es el único momento. Si estamos pensando con exceso en el pasado, es igual a depresión, en el futuro preocupación, especialmente en estas épocas, en estas fechas. Es muy fácil deprimirse, es muy fácil comenzar a lamentirse al pasado, cómo fue este año y comenzar a evaluar si fue bueno, si fue malo. Y dependiendo de nuestras creencias, van a ser nuestros pensamientos y dependiendo de nuestros pensamientos, van a ser nuestras emociones. Entonces ser más consciente, practicar arte. El arte nos ayuda a mantenernos en el aquí y ahora. Nos está guiando la energía del guerrero. Sí, el sello solar número 16. Y el guerrero nos recuerda que un guerrero no es alguien que le hace a la guerra a los demás. Así nos han enseñado a verlo, ¿verdad? Y la mayor batalla que vamos a enfrentar no es afuera, es adentro, es con nosotros mismos. Es trascender el ego, esa personalidad con la cual nos identificamos. Esta experiencia es un sueño, esta experiencia tiene un final. Eventualmente dejamos el cuerpo físico y regresamos al plano espiritual. Cuestionar con inteligencia es una energía cuestionadora. Y la mayoría cuestionarnos significa que no vamos a creer nada. Simplemente vamos a ver si la información que recibimos nos resuena. Pasarla, tiene sentido. Quizás a lo mejor uno no entiende al principio mucho de esta información, pero uno le resuena, ¿verdad? Ciertas palabras, ciertas frases. Y como guerreros de luz, bueno, tomamos lo que nos sirve y lo que no lo desechamos. Un guerrero es valiente. Y la valentía no quiere decir carecer de miedo. Es enfrentar los miedos. Pues el guerrero enfrenta los miedos porque la manera que los miedos desaparecen es cuando los enfrentamos. Puede ser un poco desesperada esta energía. Es una energía, puede ser, aguerrida hasta en luz, ¿verdad? Y también ser pacientes. Es un excelente día silencio para ser pacientes. Y bueno, continuamos con... Finalizamos la onda encantada del sol. Vamos a trascender con la energía del humano. Estamos en el peldaño número 13. Y el sol estos 13 días nos ha invitado a amar incondicionalmente. La mayoría condicionamos. Si nuestras expectativas se cumplen, fluimos. Y no estamos aquí para cumplir las expectativas de los demás y que nadie cumpla nuestras expectativas. 13 días para brillar como soles, para iluminar, para liberar creencias que solamente nos limitan. Lo que más limita nuestro crecimiento son nuestras creencias. Y las creencias son contratos familiares que nos impusieron nuestra familia, nuestros padres, ellos, los abuelos, y así consecutivamente. El sol es la sabiduría realmente. Y bueno, también tenemos al humano, sabiduría con sabiduría. Realmente un día para caminar el camino. El conocimiento es un acto de silencio y la sabiduría es otra. Si te interesa conocer más acerca de ti, acerca de las tendencias, de tu energía, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico, es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, video, los cuales tienen el potencial de mejorar tu vida. Conocete a ti mismo, a ti misma, va a ser un nuevo año para que las cosas cambien, debemos cambiar nosotros. Y no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conocernos no nada más es habitar el cuerpo físico, es realmente hacer conscientes nuestra luz, nuestras sombras. Y la mayoría no los hacemos conscientes. Esta sabiduría, el Zorkin, nos ayuda a ser más conscientes. Gratitud infinita por su atención. Lo reconozco, valoro, respeto, luz, paz, amor, y sobre todo entendimiento en el camino. Y en aquello, ayun gunamkú, eva maya, emagó.